Estamos muy complacidos de haber firmado este convenio, un convenio que ya tiene unos antecedentes muy grandes en la Universidad del Cauca, con cinco de las normales del Departamento del Cauca, la normal de Huapix, la normal de Velarcázar, la normal de Popayán, la normal de Almaguer y la normal de La Vega. Esto nos va a permitir que en el inmediato futuro, o sea, para el primer semestre del 2024, ingresen 45 nuevos estudiantes a los tres programas de licenciatura que están acogidos en este convenio, e igualmente que a partir del próximo año tengamos ingresos de nuevos estudiantes al ciclo complementario de la normal superior, o sea, a los grados 12 y 13. La idea es ir implementando este convenio semestre a semestre, a fin de que podamos tener una mayor presencia en el territorio, fortalecer la educación en el componente de formación de maestros y también darle una viabilidad al tema de tránsito inmediato a la educación superior. Es una gran responsabilidad a la que nos hemos comprometido la Universidad y las cinco normales y creemos que es una muy bella oportunidad para las y los jóvenes del Departamento del Cauca y de todo el surociente colombiano. Colombia, potencia de la vida.